Hace bastante tiempo y tiene mucho que ver con lo que sucedió en estos años en el peligro de derrumbe que era la iglesia de San Ignacio, el apuntalamiento. Luego se logró finalmente contener el problema, pero sigue cerrada la calle justamente porque cualquier vibración o cualquier paso de vehículo que produzca un movimiento en la estructura de iglesia puede producir el derrumbe. Así que ese sector tiene ese enclave, digamos, de Alcina y Bolívar, tiene esa construcción que es, creo, la más antigua de las iglesias de la ciudad. Y por otro lado, es un sector que está casi acostumbrado a la peatonalización por esto que sucedió. Entonces aprobamos algo que no es exactamente peatonalizar porque, a pesar de lo que estoy contando, previamente había una actividad que tiene que ver con garajes, por un lado el Nacional Buenos Aires, que está al lado, por otro lado en la cuadra anterior tenés un hotel y otro garage, por Alcina tenés otro hotel. Entonces decidimos aprobarlo como de circulación restringida, es una calle que la llaman actualmente de convivencia. Es decir, es casi peatonal, pero tiene ciertos tipos de accesos permitidos o a cierta velocidad.